Yo quería disfrutar solo de la familia, de mis hijos, porque durante 16, 18 años estaba siempre en el fútbol, metido en eso. Y luego cuando lo dejé, digo, ahora me voy a dedicar a mi familia. Y ahora tengo ganas de hacer algo, de volver al fútbol y de mostrar otra vez que pueda aportar algo en esta profesión que es entrenador. Bueno, de jugador jugabas tu partido y luego te iba a casa. Ahora es distinto. Yo creo que un entrenador es responsable sobre todo del equipo de 23 o 25 jugadores. Es un trabajo diferente, que me gusta de todas formas, pero diferente. Cuando empieza el partido, luego son los jugadores que hacen la diferencia. Yo creo que lo más importante en mi vida. Mi mujer, por ejemplo, mis hijos, que tengo cuatro, han sido importantes en mi carrera y todavía siguen siendo importantes para mí. Yo creo que tengo una mujer espectacular. Son 25 años solo. Mis padres, yo creo que me hicieron unos valores importantes. Yo creo que lo que quiero hacer hoy, hoy en día para mis hijos es lo mismo. Yo pensaba que por lo menos de los cuatro uno iba a hacer otra cosa, pero no es así. Por ejemplo, los dos mayores se entrenan todos los días, pero cuando estaban pequeños, cuando tenían, no sé, 8 o 10 años, sí. Después del entrenamiento jugamos siempre, 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 siempre al fútbol. Lo que quieran ser solo eso. Y lo más importante es que son todos buenos chicos. Bueno, ha sido difícil para ellos. Ahora un poquito menos, porque cada vez que pasa el tiempo, el nombre de todas formas lo tiene y siempre lo van a tener. Todos lo saben. Yo hablo mucho con ellos para decirles que lo que tienen que hacer es trabajar, respetar a la gente y, bueno, ahí está. Luego que disfrutan de lo que hacen, en campo, al cole, ir con los amigos y ya está. Intento hablar con ellos. Más importante es eso, la comunicación. Es el coche más bonito que hay en este momento. Me encanta la línea, el perfil del coche. Cuando tenemos unos días, siempre me marcho con el coche. Siempre. Para mí es el coche más bonito que tengo. Seguridad. Esto es fundamental. Yo he tenido el A7, he tenido el Q7, el Q5. Yo creo que todos los coches son bonitos. Pero el último, lo que tengo ahora, es para mí lo más bonito del mundo. Mi favorito.